El Ayuda en Acción, Fuenlabrada jugó uno de sus peores partidos de lo que llevamos de temporada frente al Valencia Basket Club, que confirmó en el pabellón Fernando Martín que es candidato oponente de los grandes equipos de la Liga ACB. El equipo fuenlabreño ha vuelto a la realidad después de las dos últimas derrotas tras un comienzo inmaculado de campeonato. El Fuenla jugó una pésima primera mitad en la que sus jugadores solo sumaban 11 puntos de valoración, un 19% en tiros de dos y un 25% en triples. Además durante los dos primeros cuartos solo 4 jugadores naranjas habían conseguido anotar y entre ellos no estaba Gerald Fitch, máximo anotador y jugador más valorado de la competición, que encima se lesionó en una jugada ofensiva. Así la diferencia al descanso entre fuenlabreños y valencianos era de 22 puntos, 24-46. Pero en la segunda parte todo cambió. El Fuenlabrada sostenido por los triples del alero israelí Barstein, Chris Thomas y el recuperado Fitch recortó distancias con un parcial de 38-20 y se colocó a solo 4 puntos. Pero ese fue el límite. Rafa Martínez cortó la reacción naranja con una canasta y dos tiros libres e hizo que el equipo del pabellón Fernando Martín sumara su segunda derrota a la espera de visitar a estudiantes y recibir al Regal Barcelona.